Música Mira deja ya esa vida tan triste Ven a Cristo Jesús, Él con su amor nos reviste ¿Cómo puedes seguir? Ignorando su llamar Sin Jesús y su amor, nunca podrás descansar Ven, 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 si en la vida tú quieres triunfar Ven, 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 por el camino de vida y de paz Ven, 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 y huye al camino mundano y jugar Ven, 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 que aquí te espera la vida eterna Mira deja ya esa vida tan triste Ven a Cristo Jesús, Él con su amor nos reviste ¿Cómo puedes seguir? Ignorando su llamar Sin Jesús y su amor, nunca podrás descansar Ven, 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 si en la vida tú quieres triunfar Ven, 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 por el camino de vida y de paz Ven, 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 y huye al camino mundano y jugar Ven, 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 que aquí te espera la vida eterna Ven, 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 si en la vida tú quieres triunfar Ven, 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 y huye al camino mundano y jugar Ven, 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 que aquí te espera la vida eterna ¡Gracias!